Música 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 Porque últimamente me fatigo mucho y no puedo andar ligero. Vamos Venga vamos Que te cuentas Música 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 Ay que gordo se ha puesto este hombre Que mazacote por favor Uhhh ¿Quién será? Con la hora que son ¿Quién es? ¡Adriana abre urgente! ¡Ay, censo! ¿Qué tal es esto, por favor? Se ha caído en medio del paseo ¿Cómo que se ha caído? ¡Ay, déjala ahí en el sofá! ¡Ay, por favor! ¿Pero qué te ha pasado? ¡Ay! ¡Pérate, me voy a llamar a la doctora! ¡Doctora, por favor! ¡Dame una cita para mi niño! ¡Que se hace más allá urgente, por favor! ¡Sí, vale! ¡Enseguida vamos! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias! Buenas tardes Buenas Bueno, dígame qué le pasa Pues no lo sé, porque no lo entiendo Él te dirá Porque me duele respirar, me fatigo mucho y me entra mucha tos Bueno, vente a la familia que te osculte ¿Respira hondo? ¿Te duele cuando respiras? Salte un momento que tengo que hablar con tu madre ¡Quédate fuera, eh! Vale, papá ¿Qué idea? ¿Los problemas que está teniendo su hijo, desde hace cuánto tiempo le dan? Pues no lo sé, porque nunca me dicen nada Tengo que comunicarle una noticia No quiero que su hijo esté presente porque puede afectarle mucho Los síntomas que su hijo presenta hacen pensar que tiene cáncer de pulmón ¿Hay alguna solución? Puede que haya una solución que funcione La quimioterapia puede ayudarla a sobrevivir tres o cuatro meses más Pero se está muriendo ¿Qué le pasa, mamá? Nada, un simple re-desfriado Adelante, pasa, pasa, yo ya me voy ¿Cómo estás, Chechu, señora? Empeorando Los médicos no me quieren decir cuánto le quiera He estado con pobre Chechu ¿O qué? Chechu, ¿cómo estás? Me duele a respirar Me duele a respirar Y voy a poner fin a este sufrimiento ¿Qué, qué, 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 Yo, estoy sedendo Eli fue desarrollándum Lo que quería, lo que quería. ¿Dónde estoy? Estás soñando, me has matado y te pesará durante toda la vida. Pero lo hice por tu bien. Pensaba que era mi amigo. 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 Estás bien, ¿quieres agua? Pero si no, ¡es yo! зачем prohibited depende de la corona que nos c**o de hora pero que es esto los síntomas que tiene noουμε jajajajajajaja ¿Pero qué pasa? Te he contado un chiste, pero por qué le ponte No entame la mía ¿Pero qué? ¿Qué tal? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no puedo respirar? ¿Cómo estás? De momento estoy igual ¡Ay, mi niño, papá! ¡Mi niño, papá! ¡Muy, papá! ¡Muy, papá! ¡Muy, papá! ¡Amén! ¡Ay, qué pasó! ¡Mi niño, papá!